Carrillo, pues anunciando una nueva temporada, pues platícanos, ¿no? Así es, vamos a iniciar lo que es la temporada half femenil otoño-invierno 2016 con ocho equipos participando en un sistema de round robin, todos contra todos a siete jornadas y semifinal y final. ¿Qué campos serán los que fungieran como sede en esta ocasión? Es el Centro Deportivo La Unión. Bueno, un campo ya que se han adueñado de él y pues con muy buenos resultados, ¿no? Así es, tenemos ahí lo que es el campo uno, ya tenemos tres temporadas, tres años trabajando ahí en ese campo y seguimos, ¿no? Bueno, ¿qué nuevos implementos tiene esta nueva temporada? Fíjate que también me preguntaban hace unos momentos cuáles eran las innovaciones. No, seguimos con el mismo esquema, con el mismo formato, pero pretendemos homologar reglamentos con las ligas de Monterrey, Durango, Saltillo para cuando hagamos juegos de visitas o amistosos o torneos fuera de la ciudad o que vengan, tener las mismas reglas para que no, porque hemos tenido muchos juegos fuera de la ciudad o que vienen y es mucho controversia las reglas. Entonces es lo que se pretende, se va a hacer un congreso ahora en octubre para cambiar o homologar las reglas. ¿Cuándo estará iniciando la campaña y de cuántas semanas se compondrá? Empieza el día 11 de septiembre con una jornada este domingo, el 4 de septiembre, de pretemporada, que es obligatorio, oficial, y son siete jornadas, ¿no? Teniendo una fecha VAI, el día 2 de octubre. Ok, las finales para cuando están programadas, ¿cuántos equipos son los que clasifican? Mira, la final está programada para la segunda semana, el segundo domingo de noviembre y son cuatro equipos los que participan. Cabe recalcar ahí que el equipo campeón va a tener representación de la Laguna o de la Liga en un torneo regional del norte, celebrarse todavía en una ciudad pendiente, ¿no? Por definir. Probablemente estamos trabajando para que sea aquí el torneo en el cual va a participar Chihuahua, Durango, Saltillo y Monterrey, y la Laguna, por sí. ¿Quiénes son los actuales campeones y los equipos a seguir dentro de esto? Mira, pues todos los equipos están muy fuertes, va a ser una temporada muy competitiva. El equipo campeón ahorita es Lobas de la UAD, de hecho son cuatro veces campeonas, pero veo yo que los equipos van creciendo y ya le van a dar un poquito más de pelea, ¿no? En lo que hablabas de la convivencia con otras ligas, recientemente también tuvieron por ahí... Así es, tuvieron cuatro partidos de selección, estuvo larga. De hecho fue una mini temporada, se jugó contra Durango dos veces, contra Monterrey dos veces y también recibimos la visita de Quetzales de México, que fue con el único equipo que se perdió en formato 11 contra 11, que es muy distinto a lo que estamos jugando ahorita, que es 8 contra 8, pero se vieron muy buenos resultados, ¿no? Muy buenas cosas. Las chicas que estén interesadas, ¿aún pueden buscar, colocarse en algún equipo? Sí, para lo que son equipos, para inscribirse en la liga ya no, porque ya está cerrada la convocatoria, pero para las chicas que quieran participar, aún está abierta la inscripción hasta la jornada 2. Gracias.